El arte es el conjunto de disciplinas que se orientan a una finalidad expresiva y estética. Si bien es cierto que un gran número de actividades humanas guardan relación con la capacidad de expresión y la estética, sólo en el arte estas características se presentan como sentido y razón de ser. Llegamos al Teatrino para encontrarnos con uno de los máximos referentes de la pintura y el arte en Salta. Estoy hablando de Rolly Arias. Su obra es fuerte, es creativa y desborda los límites del papel. Vení, acompáñame. Cuando uno empieza ya a crecer y a hacerse cada vez más grande, empiezan a cambiar esos recuerdos y empiezan a encontrar ya en la infancia esos primeros vínculos. Yo creo que los primeros enamoramientos vienen ahí ya en la infancia. Yo tenía una imagen fuerte de mi hermano dibujando, que dibujaba muy bien y esas ganas de, en principio, emularlo. Creo que eso después empezó a fortalecerse y a ser parte de una necesidad personal. Así que después de mi vida fue tomando distintos caminos, pero si algo nunca abandoné fue la pasión por dibujar. Y en un punto, cuando uno se empieza a involucrar cada vez más, eso te empieza a demandar cada vez más tiempo. Y eso exige también que eso, en lo que uno pone tanto tiempo, genere un ingreso. La vida del artista es una puja entre cómo darle cada vez más tiempo a eso que le demanda sus ganas y a su vez cómo puede ganar plata con eso para que el círculo se complete y no terminar haciendo otras cosas que restan tiempo. ¿Cómo definirías vos el arte? ¿Qué es para rolear y hacer el arte? Yo no tendría en principio una definición. Lo que sí sé es que se involucra gran parte de sensibilidad y de preguntas límites. Llegado el caso, y sin ser tan trágico, sin pensar tanto en la muerte, pero un amor fuerte, ciertos afectos, cierta situación en la que uno se ve desbordado, donde el lenguaje, digamos, de las palabras no llega, ahí se arma un espacio que es donde uno va a necesariamente recaer en el arte. Sea la poesía, porque la poesía son palabras que van a tener una música, pero que en un sentido se nos va a escapar siempre, sean las artes plásticas, sean las... no sé, hay todo un entramado que también empieza en niveles llanos, si queremos decir, y después uno sí va a una muestra o compra un libro y ya está ahí, pero la sociedad está colmada de arte en la experiencia cotidiana. El novio que elige una palabra especial para transmitirle algo a su novio, no abusar cualquiera, porque es una ocasión especial, y ahí está en presencia de eso que digo, que es una situación límite donde uno necesita un poco más de lo que la realidad nos da. Y para mí es muy importante, es todo, es todo. No solamente la belleza, sino lo que te deja como mensaje, ¿no? Bueno, tengo una hija que es artista plástica, así que... el que puede ser la pintura, y bueno, cada uno tiene un arte, de cada persona, digamos. El arte es, yo creo que una ciencia, por hoy, por hoy es una ciencia. ¿Qué es para usted el arte? El arte es una ciencia, una ciencia que se modela, que se dibuja. ¿Te gusta? Sí. El gran Da Vinci afirmaba que el arte no solo es necesario, sino que sin duda alguna es la única cosa necesaria para todos después del pan. Para Van Gogh, el arte es el hombre agregado a la naturaleza, y según Picasso, el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. No importa si el recurso es plástico, lingüístico o sonoro, solo importa que nos dejemos conmover por el arte.